y bueno chicos estamos en otro vídeo vamos a jugar botella flipcheat challenge 3d algo como la botella challenge 3d mira ya estamos completando y él al ponerlo tengo tengo ya me ven jugando no, no, no miren yo conseguí esta botella pero me regalaron cuando tenía esta tengo 50 de diamantes no, no, pero que me he muerto no, no, no no, no, uy, casi me caigo los niveles son más difíciles es que me encanta no, no casi me salvo de una vida yo sigo grabando pero voy a hacer algo así ya esto es mi más después de como una espida de arosa 4% ¡no! Los niveles están re difíciles Oye no tengo cámara se me perdió Porque More era la grabadora Que ella me grababa Pero se perdió mi cámara Entonces estoy grabando con mi celu El grabador de pantalla Esto se puede grabar hasta tu cara Este que Mi prima tenía un Una cámara Pues me la perdió Y Nunca la volvimos a ver Entonces La compraron nuestras cámaras Pero mi cámara no sale Puedo grabar con la comp Pero con mi celu no puedo Como voy a meter mi celu en la comp Como le voy a sacar A tocar Pero podemos grabar así Porque necesitaría una cámara Un lugar que yo grabe Pero Necesito Una cámara de verdad Porque Esa cámara me la hizo Mi prima Y ya le queda también No Es re fea Es re fea Lo siento por no subir la historia Y por no Grabar 24 horas esposado Es que Es que no sabía que iba a hacer el video Y tampoco no hice la Pero también podía hacerla 24 horas Pero no encontré Una caja Pero no encontré Una caja de cartón tan grande Entonces me quedo acá Así Acá Entonces me muero Entonces me quedo acá Así jugando Entonces Con mi celular A ver Porque no tengo nada que hacer Pero voy a esperar ¿Qué quieres que haga? No No Pero es que Esta parte Esta parte es Es difícil Esto pasaron Esta parte Parte difícil Es lo odio Y en Además El nivel 30 Y eso Y ese nivel Es re fácil Ah ya lo sé Déjame meter Donde estoy En el nivel No No Casi Me muero What the fuck ¿Por qué salí volando? Dale dale Que lo consigo Que lo consigo Ya 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 Que lo consigo Si Ahí como Dios Lo ganó Dios Yo me he quedado en el cuello Para estar acá Grabando Unos Ratos Pero tengo que Completarles Para ustedes Chicos Para ustedes Para ustedes No Oh Me he caído así Deparado Chao Como les muestro la imagen Ya vamos Como esa ¿Ves? Como esa Bueno Esto me encanta Ah Casi me caigo No quería morir Estos son los que Más difíciles Se completa Se te cae Ahí está Ahí está No 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 ¿Por qué me caigo? Ay ¿Cuántos chicos Hasta No Acá Nos falta Mucho Qué La caña Uy No No Pero ¿Por qué me caigo? Pero ¿Por qué? No ¿Por qué me caigo? No 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 ¿Qué hice? No Dios No quiero jugar Dejo Me Botella Challenge Para Los Amiguitos Lo voy a moparar, no se abre el reloj Ay, lo siento por no subir Vegetta Saugame, le dejo a los suscriptores Pero es que no, a mi, eso no sirve, que pasa Eso con mi cámara, con esa cámara de ayer Que hace muchos, me fundero en la cámara Lo hemos todo controlado Si, y chicos hasta acá terminamos y nos vemos En otro vídeo, adiós Gracias Gracias